mejor blog quiero viajar sola fundando en octubre de 2018 el proyecto quiero viajar sola se ha consolidado como un canal de referencia para todas aquellas mujeres que quieren viajar solas contando con alrededor de 5.000 seguidores en instagram esta plataforma fue creada por la segoviana estela gómez quien después de trabajar en los departamentos de comunicación de varias empresas en 2016 decide hacer un paréntesis en su carrera profesional por lo que se compró una mochila un billete solo de ida y se fue a recorrer sudamérica durante seis meses con la experiencia acumulada en este itinerario además de sus viajes por más de 40 países lanzó esta plataforma para mostrar a otras mujeres que viajar sola te puede ayudar a crecer como persona además de inspirar a otras mujeres a través de su web y ponencias estela gómez ofrece talleres de liderazgo femenino basados en sus experiencias de viaje mejor comunicación marketing en medios sociales textiles montecid textiles montecid es una empresa vallisoletana especializada en el diseño fabricación y distribución de prendas de mujer y niña que comercializa con cuatro marcas propias la compañía utiliza su web y su presencia en las principales redes sociales para conseguir mayor notoriedad aumentar su reputación entre los clientes convertir a la clientela en prescriptores ofrecer una experiencia de usuario muy positiva y mantener un canal de comunicación fluido en sus perfiles en las redes sociales textiles montedit informa sobre sus prendas looks ofertas promociones concursos o fotos enviadas por sus clientes además en sus tiendas online ofrece un completo servicio al cliente y entrega los pedidos realizados desde móvil tablet u ordenador en un plazo de 24 horas sin costes de envío posibilita los cambios de talla gratuitos y ofrece 15 días para poder devolver la prenda mejor agencia en medios sociales madison madison lanzó una campaña de marketing y comunicación en redes sociales de su international panel experience en el que fusiona deporte y turismo con la que consiguió llegar a más de 30 clubs de 20 países con 14 idiomas distintos que participarán en la edición de 2019 además de contar con una web específica en español e inglés sobre estos torneos madison diseñó una estrategia para las redes sociales en los dos idiomas donde ya superan los 6.000 seguidores en 2019 el circuito internacional amateur de padres de madison estará presente en 20 países de cuatro continentes gracias a las redes sociales madison ha conseguido llevar el padre a países donde este deporte estaba poco desarrollado mejor iniciativa pública en medios sociales asociación iniciativas empresariales la asociación iniciativas empresariales se fundó en el año 2010 por un grupo de empresarios de primera generación con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor ayudar a los emprendedores generar networking y facilitar información especializada entre otros fines con 32 socios de las provincias de valladolid y palencia esta agrupación utiliza su web y sus perfiles en las redes sociales como principales canales de difusión de todas sus actividades cuenta con presencia en facebook twitter y linkedin donde difunde información y post de forma periódica con una mayor repercusión gracias al cambio de estrategia ejecutado en 2018 además su web ha sido remodelada completamente para ser un portal más dinámico y con mayor valor añadido para los socios y sus grupos de interés como son otras asociaciones emprendedores instituciones y cualquier persona relacionada con el mundo empresarial mejor app colegio de economistas de valladolid el colegio de economistas de valladolid lanzó la aplicación ecova news con el objetivo de ofrecer de forma gratuita información económica financiera y empresarial recopilada de fuentes de máxima calidad medios de comunicación tanto regionales como nacionales e internacionales y expertos en la materia con el eslogan toda la información que necesitas al alcance de la mano esta app se caracteriza por ser intuitiva ofrecer información en tiempo real estar conectada para enviar información a sus contactos y tener un diseño multiplataforma pensada tanto para profesionales del sector como para ciudadanos interesados en la información económica el éxito de esta aplicación se refleja en que se ha registrado casi 7.500 descargas empresa mejor valorada por índices farmacia gt puntocom el índice de competitividad digital de farmacia gt puntocom es de 8,2 puntos sobre 10 según la herramienta índices desarrollada por bankia que analiza este ámbito a partir de la evaluación del comportamiento de cada organización en internet farmacia gt puntocom es una tienda online de productos de farmacia y parafarmacia con sede en palencia que cuenta con 60 mil clientes en el mercado nacional y que a finales de 2018 puso en marcha una tienda online para el mercado europeo donde ya cuenta con más de mil clientes en países como alemania francia italia suecia portugal o reino unido entre otros según indicex la empresa destaca en los apartados de marketing digital donde obtiene la máxima calificación de 10 puntos y comercia experiencia de usuario contenidos y analítica web y mejor empresa en medios sociales bodegas familiares matarromera bodegas familiares matarromera es un grupo especializado en la elaboración y comercialización de vinos aceite de oliva cosméticos aguardientes y vino sin alcohol además de prestar servicios de no turismo restauración y hotel la compañía está presente en seis denominaciones de origen como son ribera del duero rioja rueda ribeiro cigales y toro para las que desarrolla estrategias diferenciadas en las redes sociales según su mercado objetivo y segmento de consumidores en la actualidad bodegas familiares matarromera cuyo número de seguidores en todas sus plataformas superan los 228 mil cuenta con 18 webs distintas y solo su portal matarromera punto es registra más de 18 mil visitas mensuales además periódicamente la empresa envía su newsletter con noticias tanto en español como en inglés a más de 10 mil personas dado su carácter internacional al exportar sus productos a más de 70 países donde genera 35 por ciento de su facturación la compañía emplea a los medios digitales como factor clave para poder comunicar sus mensajes en un mercado globalizado